Me cago en la puta Bueno, espérate Tío, es que de verdad Media hora sin enemigos y me pones unos pinchos Bueno, va, volvemos a empezar, no pasa nada Lamentable, tío Absolutamente lamentable Vamos a poner un skin de Castlevania, a ver si lo vemos ¿Tengo alguna? Tengo la muerte, la muerte vale, y tengo María Renard Venga, María Renard Vale, ¿cómo era? Arriba, arriba, abajo, abajo No funciona, gente No funciona esto Iba cojonudo, iba súper bien Iba súper bien, tío Qué rabia Qué coraje Iba súper guay ¿Ves por qué nunca cojo esos cofres, tío? Soy malísimo Arriba, arriba Bajo, bajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha B, A Inicio Que no funciona Algo está mal Gente, hay algo mal Pasar por aquí, Leon No, con cruceta Y hoy estoy con cruceta A ver Ups No será una guarrada o porno o algo, ¿no? Vale Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha B, A Es lo que estoy haciendo yo A ver, con el joystick Ah, igual con... vale Arriba, arriba Abajo, abajo Izquierda, derecha Izquierda, derecha Re... Ah, que puedo moverlo yo Ah What? Lo pega Oye, esto es una porquería de arma A ver Un látigo bestial Con una cabeza acabada En forma de estrella Puedes agarrar el látigo De forma que gira Con tu movimiento Inflige golpes críticos Con las púas de la cabeza La animación del látigo Es cuestionable Es cuestionable Pregunto de nuevo ¿Cómo consigo 10.000 de oro Para poder coger esto? Ah, puedo romper la puerta Pero romper la puerta ¿50 enemigos? O sea, tengo que matar 50 enemigos Sin que me toquen, ¿no? Estoy fuera Aquí está el DLC de Castlevania Me he muerto con 6 A que me hago los 50 enemigos Por bocas Que sois unos bocas Ya verás No me gusta el látigo Lo acabaré cambiando, ¿vale? Así que voy a subirme Surbi ¡Socorro! ¡Sue mierda! ¡Sue una mierda de arma, loco! Puedes llegar al próximo nivel Y al menos guardar el progreso Sí, ¿no? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Qué asco de arma, tío! Lo suyo es coger el plano entonces Cuando estás a punto de acabar el mapa, ¿no? Vale, espérate Ahora sí que sí, ¿vale? Ahora se viene Esta es la run definitiva Esta es la run definitiva, ¿confiáis? Voy a ir con esto ¡Revela secretos de las paredes! Gente Modo sexo, ¿vale? Hostia, qué mierda de arma Qué asco Modo sexo definitivo ¿Confiáis? O sea, subíos al carro De la confiación Si no Adiós Quita coño ¿Por qué me ha hecho daño? Ah, porque no he hecho el parri... Vale Qué difícil es este juego, tío A ver, yo siempre suelo jugar a brutalidad Siempre Pero quiero... De verdad Estoy obsesionado con probar la supervivencia No tiene que ser tan difícil hacer las cosas bien Si juego focus, me lo hago, ¿eh? ¿Has visto ese parri a la pelota? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto o no? También te digo Vaya juegaso, ¿eh? Vaya juegaso, tío Por... Mira, un secreto en la pared Arco de Jokuto Este es el que marca, ¿no? Vale Ah, quería bloquear, tío Mi arma favorita Ya está Me he pasado el juego con esto, ¿eh? Con esta arma me he pasado el juego 100% Sí, sí, voy a pillar siempre verde, ¿eh? A tope Vale, perfecto Sí, sí Sé que hay más caminos Pero... Vale ¿Esto qué es? ¿Guacamele? Me quedo sin parar el tamaño de figura ¿Qué es eso? Poder pollo 1 Transformación breve en un pollo que te lanza explosivo ¿Qué? ¿Qué cojones es esto? ¿Soy inmortal? ¿Ha transformado en eso? ¿Qué susto? ¿Cuántas mejoras tengo? Oh, 3 Ah, que me he pegado Lo que pego Vale, lo suyo sería... Alcantarillas... No, alcantarillas tóxicas no Al pasar las condenadas otra vez Me lo voy a hacer bien ahora No voy a morir No hay que ir al castillo ahora Hay que ir luego Ay, gente, mi espaldita Vale, el resto Vamos a subirlo Calidad plus Iqdar Me cubro Recojo esto Joder, qué bien juego, ¿no? Full rápido Sin perder tiempo Todo perfecto Al milímetro Me flipa matar de un golpe Es una cosa preciosa, tío Un élite, socorro ¿Por qué no le hago nada? Ah, que tiene una gema de estas de inmortalidad ¡Socorro! ¡Uy! ¡Pero me la polla, bobo! Me he hecho un élite sin que me tocase ¿Qué pensáis de eso? Wow He hecho un combo ahí súper largo ¡Pim pam 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 Sí, sí, fue Alicia, ¿no? Que le ha metido dos. Qué grande, Alicia. Yo mañana le meteré dos más al server. Seis mejoras, ¿eh? Mañana le meteré yo y tendremos nivel dos ya. Qué lindo. Alicia, muchas gracias, cariño. Love you. Me roll de culos. A mí me gusta, ¿eh? Y el roll también. ¡Vamos, tonto! ¡Socorro! ¡Vamos, tonto! ¡Woo! ¡No! He bloqueado mal. He perdido la racha que llevaba, tío. He hecho un mal parry. Soy malísimo, tío. Me voy a llevar el buit este. Otro mes con mi granito de arena. Salud de Colombia. Grande, corsario. Muchísimas gracias, lindo. Qué grande, tío. Dale F5 para que te salte el mensajito de resup. Qué grande eres. Ah. Ah. Vale, voy bien, ¿no? Pregunta. Espérate. Ahí está el corsario. Grande, corsario. Muchas gracias por seis meses. Oye, ¿mi Sherpa sigue por aquí? El glucero del alba. ¿Mi Sherpa sigue por aquí? El que me está guiando. Tengo una pregunta. No, se me ha ido. Se me ha ido de la cabeza la pregunta. Pedro, se me ha ido de la cabeza la pregunta, tío. Se me ha ido de la cabeza. Se me ha ido de la cabeza. Se me olvidó. En cuanto me venga te lo digo, ¿vale? Joder, ¿en serio? O sea, no me acuerdo que te iba a preguntar, tío. Buenas, Heria. Había un pollo por ahí, ¿no? En algún lado. La ciénaga de los desterrados. ¿Eso dónde era? Oye, ¿no había un pollo? Ah, mira, ahí está el pollo. Tío, no me acuerdo que te iba a preguntar. Era una duda que tenía yo desde hace tiempo. Ah, qué pena. Bueno, ya me vendrá. Qué silencio, de repente. Bien, ¿no? Venga ya, loco. Loco, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Qué malo soy. ¡No, no! ¡Uy, Dios mío! Hombre, poción y tanto que la voy a beber. Me han calentado la cara infinito, ¿eh? Tío, se me fue la cabeza en lo que iba a preguntar. Y era una duda que tenías hace un montón de tiempo. Mira, está la llave aquí. Oye, ¿pero qué? No puede ser otro de estos. No puede ser otro de estos. Tengo apenas tres mejoras verdes. Cuatro mejoras verdes. Qué pocas. Vale, ¿ese flint? A ver. ¿Es mejor que el mío? Sí, ¿no? Tiene dos niveles más. Vale. Pergamino para mí. Gracias. El bug este, ¿qué hace? Ah, tira cositas, ¿no? Se caiga encima. Esto me lleva para un sitio y se me lleva para otro. Ese me lleva para la cripta o algo de eso, ¿no? Esto me lleva a las murallas, creo. ¿Qué? Hay algo por aquí arriba. Ah, el dinero. Es una secreta, ole. Al menos. Tío, ¿qué te iba a preguntar? Ah, no me acuerdo. Coraje. Lo puedo reactivar para que tire una oleada de flechas. A ver. Eso es verdad, me estás mintiendo. Ah, coño. Es cierto. Ah, qué guapo. O sea, él permanece conmigo ahí y yo lo puedo reactivar todo lo que yo quiera. Vale, contraataque, ¿no? Tienes que abrir el pasaje de los sectarios. No sé qué es eso. El banco está guapo, a mí me gusta mucho. ¿Qué es el pasaje de los sectarios? A ver, yo he matado... Si te refieres a bosses... He ido a la cripta, al cementerio... He matado al... Al pulpo ese. Vale, saco a mi colega. ¡Turrán! Una espada pocha. Oye, los simbolitos esos que tienen... El arma. ¡Oh, me la he jugado, eh! Los simbolitos esos que tienen el arma, que son como rangos. Es que es más más, ¿no? El arma. Significa que es más más, ¿no? ¡Eh, cómo dispara! Se ha caído algo, ¿qué era? Eh, claro, para saber si el arma es normal o... Vale. ¿Y el rango máximo cuál es? ¿Doble plus? Voy a algún rango por encima. Que me ha sacado, lindo. Todo bien. ¡Qué putísimo crack! ¡Nah! ¡Ah, mentira! No me mientas. ¿Me debería comprar esto? No me da dinero. ¿Ey, ese cofre? Llego por otro lado a ese cofre, ¿verdad? Hostia, pero coger ese cofre me da miedo, tío. Tienes más, 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 más y ese. ¡Ah! Arriba un atajo rodando. Pero el atajo era para coger la... Y luego la S, que es legendaria. Ah, en ese orden. El atajo era para la llave, ¿no? Ah, aquí. Es aquí, ¿no? Llave de flor de luna. No me acuerdo para qué era esto, tío. Eso ya lo he hecho, creo, hace tiempo. Genial. No, ¿qué estoy haciendo? No, no. No me gusta esto, ¿eh? Llego me da una clase del bot. Una clase del bot. ¿De qué bot? Del Mi6. Alice. O sea, el que uso yo para el server. Privada, particular. Las flores de luna solo puedes canjearlas con tres células de jefe, creo. Macho, yo no sé puto nada del juego, ¿eh? Vale, Alice. Lo que quieras saber. Tío, no sé nada del juego. De verdad, soy un desgraciado. ¿Qué es esto? ¿Una muñeca? Ah, no sé. ¿Qué es esta cosa? Ah. Ah, es tu arma legendaria, ¿no? Explosión de escarcha. ¿Esto vale la pena? Pero es muy pocha. Me tengo que quitar el escudo. Ah, esta es la que congela. Me la juego. ¿Qué pasa tú, Sosu? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me da miedo el cofre legendario, tío. Es que soy demasiado malo. Me van a acabar pegando. Bueno, pero estos son unos malitos. Bueno, me arriesgo. Me arriesgo. Vale, he defendido a los dioses, lo que te dé la gana. Machete y pistola, 4++. Que mate, que mate el búho, ¿no? Ya está. ¿Socorro? Vale. ¿Socorro? ¿Qué es ese tío? Ah. Que venga, que venga, que venga, que venga, que venga. Vale. Uno más. Cárgate uno. ¡Vamos! Ah, qué gusto. Si lo haces con calma, tío, ¿sabes? Si lo haces tranquilito y con calma, yo creo que no hay problema. Se nota el cofre, claro. Es que es una mejora extra, ¿sabes? De la que tú quieras, además. Del color que te dé la gana, tío. Me parece la polla, la verdad. Oye, ¿el martillo no es la mejor arma del juego? Pregunto. ¿Opinión? Muere, cerdo. ¡Ay! Yo exploro el biome entero, ¿eh? Las puertas de tiempo, yo lo hago siempre muy tranquilito, tío. Yo las puertas de tiempo, si llego, llego. Si no, pues nada. Ah, un pergamino verde. Hostia, llevo una racha de 102. Creo que es mi récord, ¿eh? ¿Otra más? Lo que rentas es hacer del boss no hit, pero buena suerte con eso. A ver, el conserje se puede hacer no hit, lo que pasa es que yo soy muy gilipollas. Y voy demasiado a... ¡Gilipollas! Esto me da brutalidad, me sirve mejor. Supongo, ¿no? Sí, el conserje es sencillo. Es el más sencillo de todos, ¿no? O sea, yo el conserje me lo he hecho muchas veces, ¿no? Hit. Pero cuando me pega es porque voy muy yolo y me olvido de esquivar y hacer las cosas bien. Por cierto, ¿esto cómo se recoge? A ver, que igual esos objetos no los tengo, ¿no? Granada de aturdimiento. Qué guapo. Puente negro. Vale, me hago el conserje no hit, gente. Si me lo hago, me regaláis 100 subs. Uy, este me sirve que flipas, ¿no? 63 células. Atuendo de Héctor, atuendo temporal desértico, atuendo de Alucard. Vale, voy a terminar el reponer, que me queda poquito. Ya me quité uno de los más caros, ¿no? Orbe de muerte. Saca a Búho al empezar. Vale. Vale, supongo que me toque dar negromancia, que esto me cura. O quizá alguno de estos. Los golpes críticos reducen el tiempo de utilización de habilidades. La vida aumenta un 50%, pero me curo menos con las pociones, ¿no? ¿Cuál rentaría? Mira cuál es el fin legendario. Le tocó el estallido de hielo. Los enemigos alcanzados se derriten más despacio. Ah, mira, puedo meter combo, ralentizo y pego con esto, ¿no? Porque esto hace más daño a enemigos ralentizados. Maestro de armas, ¿qué es eso? Ah, esto. Los golpes críticos. ¿Pero yo pego críticos? El hermano pega críticos, ¿no? De persona buena. ¿Y esto para cuando cambie...? Uy, también, claro. Venga, va. Te hago caso, let's go. A ver, si me pega no me va a amargar. Si me pega, me pegó. Pero a ver si me lo puedo hacer nojito. Vale. ¡No, tío! Me equivoqué. No quería tirar el pollo de mierda. Quiero tirar esto. ¡Joder! ¡Ah! Ahora salta, ¿no? Me lo podía haber hecho no hit perfectamente, ¿eh? Si hago las cosas bien. Ah, no le di. Me lo podía haber hecho no hit si lo juego bien. Pero bueno, soy malísimo. Arco de boruto, no sé qué. Voy a quitarme el pollo asqueroso este, tío. Vale. Ah, qué mal lo he hecho, tío. Lo podía haber hecho bien. Vale. Eh... Hostia, 3.000 células. 3.000 células son muchas runes, ¿no? ¿Qué es esto? Qué gracioso. Se parece a mí, dice. Uy. Vale. Eh... ¿A dónde había que ir para ir a la torre del reloj? ¿Al santuario dormido? ¿Esto era la cripta? Ah, no. Pueblo de pilotes. Uy, el pueblo de pilotes no me gusta. ¿Santuario es? Hostia, santuario fracturado es. Pero el de la puerta no me deja irme sin gastar las células, perro. ¿Puedo entrar en este? El santuario fracturado es el de las islas flotantes, ¿verdad? Si le das el menú te pone detallar la ruta. ¿Dónde? ¡Anda, coño! ¿Y esto? Santuario fracturado, costas inmortales, mausoleo. Vale, yo no quiero ir para allá. Ah, bueno, sí, espérate. Mausoleo, supongo que mausoleo puede ir al castillo de Drácula. No. ¿Acá la runa aquí o qué? No entiendo esto, ¿por qué no pone más a la derecha? La corona. Ah, porque aquí, vale, ok. Sale al reloj, tiene que ser. Pueblo de pilotes. Santuario fracturado también. Vale, santuario fracturados. Ok. No sabía ese menú, no lo conocía, qué lindo. La puerta la puedes abrir a hostias. Eso no lo sabía. Buenas, ayer. Tiene una cantidad de cosas que no sé de este juego. Qué barbaridad, tío. Hay tantas cosas que no sé del juego. Qué locura, eh. Sabes que estaría guapo poder cambiar dinero por células. Eso estaría bien. Para progresar más rápido. Cállate. Es que siento que el juego desbloquea es todo muy lento, ¿sabes? Pero supongo que es por eso. Porque nos ha... No me arriesgo. Lo siento, no tengo confianza en mí mismo. ¡Ey! Pensé que había un camino abajo. ¿Ves? Me habría muerto aquí. ¡Socorro! 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 ¡Hermano! Vale. ¿Por qué tal están tan disporadas? Vale. Había una puerta que había curaciones. Frasco no sé qué. Espada no sé cuánto. 2.600. Nada, no quiero nada, ¿no? Espada es sangre. Inflige dos acumulaciones de efectos de daño prolongado en el tiempo en lugar de uno. Esta espada es Jesucristo, ¿eh? Son todas legendarias y se adaptan a mi color, ¿no? Bonito. El frasco este que te hace daño a ti mismo. 100% de daño a un objetivo cubierto en aceite inflamable. Disponar las noches y se haría... Vale. Vamos a probarla, ¿eh? Sí, sí. La voy a dejar ahí. Oye, el frasco ese que te hace daño a ti mismo. ¿Explicación, por favor? Hostia, lo que pega esto. Hostia, lo que pega esto, ¿no? Hostia, lo que pega esto. ¡Ram! No quiero cascarlo eso. No sé qué. Me genera duda de qué es mejor. Si el martillo, que no pueden cancelarme el ataque. O esta espada que pega rapidísimo y mete sangrados a punta pala, tío. Para que me cura más. Se usa con la espada el rencor y te sube un montón el daño. El martillo, dices. El martillo te sube el daño. El frasco que te quita vida. ¡Ah! Pero te sube el daño durante un tiempo, imagino, ¿no? Joder, es lo que pega esto. Así que imagino que al hacerte daño te cortas la racha, ¿verdad? A ti mismo. Buena espada. Esta espada me está volando un montón. No veo. ¿Dónde está el de arriba, coño? ¿Dónde está? Me adorto. Vale. Ah, que no te corta racha el frasco. Uh. Jesúsito, ¿no? El frasco está broken. Te da bastante daño si lo combinas con una mutación que hace más daño si te pegan. Joder. Pero, vuelvo a preguntar. ¿Cuánto tiempo dura el buffo del frasco? Porque igual si dura cinco segundos es un poco pocho, ¿no? Tienes que intentar buscar al chile. Sí, sí. Eh. Cuartita. 15 segundos. Vale. Oye, esta espada es bestial, ¿no? Mucho mejor que el martillo, creo. Otra vez el huevo cochino este. Bueno, igual lo estoy infravalorando. Y me decís, no, ese huevo es increíble. Me quedo un enemigo por algún lado. Por arriba. Esferno. Ese huevo. me cago en la puta me ha cortado la racha y me han reventado la cara que pena tío, teníamos racha de 60 ah, que coraje bueno, por aquí hay cositas vale en fin sin comentarios ya, ya, era 60 pero no estoy en 60 por eso digo, me ha cortado la racha tío, estaba cerquita, llevaba 57 o así creo vale la pena cualquier cosa de estas si, no, y el tónico el tónico te daba como una vida temporal, ¿no? vale la pena el tónico además, cala con verde menos 4% de daño recibido confío en el 30% de tu salud faltante como la salud de bonificación reducimiento de daño recibido dentro del segundo joder está de puta madre, ¿no? me quito a esto el búho me gusta mucho, ¿eh? el búho me... me da penilla el búho, me mola, tío vale no, no, ya sé que no te curas simplemente es como... es como un escudo, ¿no? costas inmortales no es torre-reloj vale mira, tío me quedé como a 3, ¿sabes? o sea, que yo puedo hacer así anda, coño escúchame, ¿debería cambiar las modificaciones? ¿cuáles cambian? 100% de daño contra un objetivo cubierto en aceite inflamable no tengo nada que meta aceite, ¿verdad? me las cambia todas debería cambiarlo porque no tengo nada que meta aceite no lo aprovecho, ¿verdad? te cambia también la mejora legendaria hostia, la mejora legendaria está guapísima, tío oh, me gustaría darle reward porque no utilizo lo de aceite inflamable víctimas arden al morir no me vale contra un boss no me interesa cambiarla, bueno vale de persona buena odio este mapa, ¿eh? no me gusta nada la torre al reloj hay unos enemigos que se teleportan que los detesto, tío ¿qué tal? bom 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 ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? No, el modo streamer no lo he probado Es la primera vez que he jugado a Dead Cells en directo Y por aquí quiero matar al puto Drácula, tío Ah, que mierda de pergaminos, ¿no? Me han dado como 7 pergaminos de estos O sea, de los que no son de mi color, tío Qué rico, 20 células Uh, qué rico Dale caña Que pongo que quita el búho, ¿eh? No, ese es el enemigo que yo decía Joder Ese enemigo me parece chetísimo, tío Los bosses te la harían un poco más Y te acompaña un espectador como Paloma ¿En serio? Ya, ya, el pobrecito escala con violeta ya Eh, aquí hay algo, ¿eh? Usar runa Anda Grita desafío Ah, a ver esto Lo he liado Doble verde Menos 10 años recibido Hostia, que worth it, ¿no? He conseguido dos mejoras verdes aquí, prácticamente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, que me muero Me matan aquí Qué asco, coño De zona Joder Joder, Jerry Me cago en la puta Qué asco de sitio Bueno, pero me he llevado dos mejoras por la cara, chaval Bien, ¿no? Lo del campanario, esto No lo he hecho en mi vida Hostia, qué brutal es el escudo, tú Qué brutal es el escudo, ¿eh? Pero solo puedo utilizar una sola vez Dios con... Quietito Quietito Eh, escudo, chicos Me lo va a llevar Me llevo un escudo, ¿eh? ¿Cómo abro esto? ¿Cómo abro esto? Sí, me acuerdo Los portales al principio Cuando jugué el juego por primera vez O sea, cuando salió el juego Los portales había que hacerlos sin recibir daño Y eran una fumada Era una fumada A mí no me gustaban Uh, bien Dios, acaba de subir muchísimo el daño, ¿eh? Tío, que no puedo salir de aquí Otra vez el pavo ese, tío Llave de la renojería Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa Voy a curarme Está muy bien Putos pinchos, de verdad ¿Cómo subo ahí? Ah, por aquí Estoy tontísimo, tío Otro más Lo de las campanas es todo un problema Tienes que ir tocando estas de abajo para arriba Y si te equivocas, empezar de nuevo Eso, si te fijas dónde estás Se ve como borrosa la zona No soy invisible No entiendo nada No entiendo nada, bro Eh Supongo que esto es una tienda, ¿no? Sí Un Flint 7 ¿Qué pasa, Dumers? Cuánto tiempo, ¿no? Otro pergamin... Joder, ¿y cuántos pergaminos me he llevado aquí ya? Ah, chaval Eh Loco, lo que me ha subido el daño, ¿no? Joder Pram No sé qué... No sé qué era el objeto que he roto No sé lo que era Lo siento No sé lo que era Vale Este tío es fácil, ¿no? Este tío nunca me ha costado Y nunca me ha matado Este siempre me ha parecido un boss bastante fácil Qué rico Todas las pociones Vale Estamos a mitad de camino ya, ¿eh? Vale De persona buena Este boss es como muy tonto, ¿no? Gracias a ti tengo muchos juegos que están súper bien Me alegro, Monrook Me alegro un montón Dame el prime Casi me lo hago no hit, ¿eh? Mira la poti Dice Causa 5 de daño Menos 5 años recibido Estampa un fraco contra tu frente y sufre un leve daño No tengo problema, pero próximamente te doy Acuérdate tú Acuérdate tú, Monrook Ya lo gasté con el señor serpiente Señor Serpi me cae muy bien 90% de los objetos son de calidad plus Vale, se viene lo más difícil que es el puto castillo de Drácula Que es una fumada, tío, este sitio No me gusta nada Además aparece el puto Drácula y te mete de ufos O te convierte enemigos en élites y cosas así Gracias, Monrook, tío Muchas gracias por esas palabras Tío, yo creo que voy bastante bien para hacerme al Drácula, ¿no? Gente, ¿me habéis preparado? Voy con mucha confianza en mí mismo, ¿eh? Joder, puta Vale Vale Voy con mucha confianza en mí mismo, ¿eh? Vale Vale, hay que ir a por la llave, ¿no? Hostia, Medusa Va a ser un problema Bueno No sé si problema sea la palabra adecuada Ah, qué pocho Bueno Espérate, hay que ir abajo Por aquí abajo está Medusa, creo Joder No, me ha cortado la racha, ese sinvergüenza Me ha cortado la racha, chicos Lo convierte en élite, qué puerco Lo que pego, Dios Medusa Medusa Vale Vale, espérate Voy a esperar a que se me cargue el tónico ¿Cómo se esquiva la petrificación de Medusa? Imagino que no mirándola, ¿no? Pero yo me he puesto O sea, de espaldas a ella Y me la como igual No sé cómo evitar la petrificación de Medusa Vale, tenemos el... Esto Yo robo a través de ella Vale Casi me la hago no hit Casi me la hago no hit, eh Qué coño Qué daño tengo Tengo mucho daño, ¿no? Cuidado Cuidado Vale Hay que jugar con confianza Sin más Ese es el truco, ¿eh? Voy con confianza, chicos Porque el búho se me desaparece, loco Me lo matarán o algo así La música, ¿eh? La música es una pasada Uh, qué rico Vale, es que me da más vida La brutalidad Hombre, estaría guay subir lo otro Para que me suba el budito Ah, cuando me pegan desaparece Oye, puede que a Drácula nos lo rushemos también, ¿eh? Tío, el mapa gigante, tío A la sala especial que sale más clarita En el mapa no vas Que sale más clarita Ah, esa de allí Es que yo me lío con los caminos Entonces Voy dejando unos Y luego vuelvo, ¿sabes? Aquí estaba Richter Creo Esto ya lo hice yo, creo Aquí estaba el tío atrapado Creo, ¿no? Ya lo liberé ¿Qué es esto? ¿Puedo salir? ¿Qué ha pasado? ¿He perdido la run? No me digáis que he perdido la run ¿No? Qué guapo ¿Qué pasa, Marquitos? Qué guapo esto, tío Habilidad La granada, ¿no? Ah ¿Cómo ruedo? No puedo rodar Ah, no puedo Mierda, tío Hostia, se controla fatal Dios bendito Se controla fatal ¿Cómo subo? ¿Cómo subo ahí? Ah, por aquí Sí, sí A lo clásico Como los antiguos, claro ¿Esto qué coño es? Artefacto es conocido Carga Ahora puedes esquivar Pulsa rodar para hacerlo Uh Tío, este DLC es Jesucristo, ¿eh? Vale, imagino que habrá voces, ¿verdad? Vale, imagino que si muero Vuelvo a la run, ¿verdad? Estoy muerto Joder, chaval Joder, chaval Qué horror Zafado Vale Es muy largo este modo Qué guapo, tío Es igual a los clásicos Mierda Mierda, mierda Joder Qué fumada Qué fumada Es esto Joder Me estoy curando Con los corazones Es John Es todo junto, ¿eh? Ahí está Sí, sí, los corazones son para skill Pero me estaba curando, ¿eh? Me cura un poquillo Vale Vale A saber cuál dar coge esto ¿Qué pasa? Puerta abierta No, pero ¿qué haces? Es que es Complicado el control, ¿eh? ¿Puedo subir por aquí? Vale Es hasta cierto punto Después se resetea dejándote en el lugar ¡Ey! Vale Súper salto Puedes usar el súper salto Pulsa arriba mientras vale Vaya juegaso, ¿eh? No Ah, estoy bien Puff No sé cómo he salido de esa Curita Curita, gracias Aquí hay algo, un momento Oh, qué rico Estoy jugando muy clean, ¿eh? Vale Vale Ya no puedo recoger más corazones Por favor Ah, el movimiento es horrible, Adrede Como los castellos antiguos ¿A dónde va a llegar, tío? El puto cielo ¿Habrá un boss? Espero que sí Eh, aquí hay una salida Bueno Hay una puerta, ¿eh? ¿Y por aquí? No tiene sola habilidad Me parece un poco pocha Ey, ahí abajo hay algo Ahí hay un secreto Hay un secreto Piedra de rebote Piedra de rebote Joder, qué bien juego, tío ¿Vinemos o no? Tiene pinta, eh Medusa Tío, ¿siempre te pilla? Dios Joder, siempre me pilla, tío ¡Que rotan las piedras! Qué paliza me ha dado, tú Dame un pollo Siguiente nivel Voy a morir, tío Voy a morir Atuendo de... Ah, ya está Ya me lo pasé Atuendo de Richter Células residuales Qué guapo Ey, cómo mola Cómo mola, tío Facilito, ¿no? Vale, eh... ¿Por dónde era? Creo que hay algo Coño ¿Qué es esto? Ha hecho arrojadiza Déjame, tío Déjame Una polla Una polla Voy a coger yo Mira, hay un pollo ahí Ah, qué bien Una polla como un ciruelo Que voy a coger yo Un cofre maldito En el castillo de Drácula Lo siento, eh Vale, cojo no Mira aquí Vamos Me calla ahí Me da, tío Vale, otro pergamino verde Ya tengo un montonazo de vida Tengo muchísima vida Espada ancha No sé qué Granada de raíces ¿Me llevo la granada de raíces En lugar del gran búho? Es que el gran búho No quita nada, tío Sí, ¿no? Algo haré con la granada Mucho más que con el búho seguro Que el búho no quita absolutamente nada Ay, cofrecito Me faltaba un goget Sí, me faltaba algo así Uy, no Vale, por aquí no es Casi la granada esta A ver Granada de raíces 8 Worth it, ¿no? Voy a caerme con el tónico Vale, es por aquí, ¿no? Dios, cuánta peña todavía Mama El búho El búho, no Lo echo de menos al búho, ¿eh? Al menos Me sentía acompañado con él Me sentía acompañado con el búho, tío Quita, coño Esto es un tío, ¿no? Bueno, ¿y este? No lo pongo Vale, a la derecha hay un escudo Posiblemente mejor que el mío Oh, qué hostia me he comido Genial, hijo Es de ese... No, el mío es mejor El mío es mejor, ¿no? El mío es 7+, y ese era 6+, Hemos llegado a Drácula Hemos llegado a Drácula Buenas tardes Eh... ¿Me renta algo de aquí? Guadaña de muerte Escudo de hielo Al bloquear un ataque Congelas a los enemigos cercanos Baluarte Absorbe más daño Genera un campo de fuerza Durante dos segundos En caso de bloquear Cuerpo a cuerpo con éxito Baluarte, ¿no? Suena cheto esto La guadaña está chetada también A ver ¿Cuál era esto, no? Guadaña de muerte Guadaña de la muerte 7800 Pero la mía es mejor, tío Ah, bueno, es que, claro La mía es legendaria A ver Es la guadaña de la muerte O sea, del boss Del boss Me refiero Prefiero mi espada Me siento cómodo con mi espada Me vais a perdonar Me siento más cómodo con mi espada Y el Baluarte Absorbe más daño, ¿no? Absorbe más daño, sí Escúchame No Este absorbe más Pone 5600 a 13000 de daño Y ese pone 848 a 1600 El mío es mejor, ¿no? Joder, de lejos es mejor Absorbe más daño En un campo de fuerza Sin color Hace sangrar a los enemigos A ver Joder, el mío es mejor Mejoralo, a ver Claro, el mío es más más, ¿no? Este absorbe un 3% más Un 3% tampoco es tanto Prefiero el mío Voy a quedarme con lo mío, gente Me quedo con lo mío Me siento cómodo Me quedo con lo mío Me siento cómodo Me vais a perdonar Vale Estoy ready, ¿eh? Vale, si muero morí No pasa nada He aprendido mucho en esta run Lo importante es el camino No el destino Fase final Torreón del maestro Léelo El mío Al atacar justo después de un bloqueo Causo 300% más de daño Wow Absorbe 7% de daño Cuando se levanta Salen bichos de los muertos Hace sangrar a los enemigos Al bloquear Joder Es Jesucristo Mi escudo Aquí estás Gracias, ¿no? Por liberarme Mi descompuesto, amigo Lamentablemente Yo tampoco podría unirme a ti Drácula absorbió toda la fuerza De mi cuerpo Durante nuestra última pelea Mátalo por mí, ¿de acuerdo? Que tu victoria También resuelva Los problemas de mi padre Siento tener que pasarte Una responsabilidad como esta Estoy nervioso ¿Hay un secreto? No me digas Tarde, tío Lo siento ¿Qué secreto hay? ¿Me he explicado, no? Dios, Dios, que me ha dado ¿Qué pasa? Subeme la polla No, no te perteneces a este mundo No perteneces a este mundo Vale Vale, tónico Ahora entra en la siguiente batalla Tónico Qué guapo Qué guapo, ¿no? Vale, ¿este tío cómo es? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Se lo he devuelto? Ni idea Móvete 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 ¿Qué ha sido ese rayo, tío? ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Te he cagado ¿Qué pasa? Wow Que bloqueo te he metido Tómalo Ay, va muy roto, ¿no? Que guapo, tú Nah Me he pasado por fin La puta célula 1 No había sido capaz Te lo juro, he perdido por lo menos 10 runs con célula 1 Llegando a los bosses finales A la mano del rey Al espantapájaros, creo que es el boss final No sé A Drácula ya dos veces Había muerto siempre, tío Célula 1 en directo Gracias a mis Sherpas del chat Qué juego tan bonito, eh Por cierto, qué secreto había antes de Drácula Qué había que hacer para acordarme Plano desbloqueado, mata vampiros Logres bloqueado Nos vemos dentro de 100 años Logres bloqueado Arriba, guardias A ellos ¿Qué me han dado? Termina el juego con una célula troncal del jefe activa Qué maravilla de juego, eh La reina ya la pasaste No, no ha llegado nunca a ella Ni al gigante ese del DLC de los gigantes tampoco Ah, estoy muy feliz Célula troncal 2 Modifica el nivel de dificultad y desbloquea nuevas opciones Vale ¿Y esto qué es? Esta muestra contiene las células restantes de tu victoria anterior Se perderán si no las recoges Ole Tío, me faltan muchas cosas por desbloquear Fijaos Me falta una cantidad de cosas exageradas por desbloquear Reduce el número de fuentes de salud Mejora las forjas legendarias 100% máximo Muy difícil Elimina todas las fuentes de salud Y las sustituye por recargas de una unidad Los enemigos dejan dos veces más células Mejora la forja legendaria Uh, 25% máximo por rango S Vamos a conseguir así la troncal del próximo jefe ¿Qué pasa? Parece que algo ha cambiado ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es esto? Escoge un aspecto El veneno ya no te afecta De hecho, te curas lentamente cuando estás en una nube de gas o un charco de veneno La 2 es una locura Las skins tienen cosas únicas La de Slay de Spire hace que todos los números sean como Slay de Spire La del blindado creo que es el preso ¡Qué guapo! Eso es modo fácil Pero no suma células Ah El primer ataque que es invisible Mata al instante cualquier objetivo que no sea un jefe Ah Si equipas un aspecto No podrás desbloquear unas células de jefe durante esta partida Ah, vale Vale ¿Esto qué es? Esto es entrenamiento, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Como te matan lleva una bandada de vampiros Qué guapo Ah, Boss Rush Ah, el de Richter Qué guapo Vale, esto es una zona de entrenamiento, ¿verdad? Creo A ver El que más no tenías los tepes son como el riesgo Qué guapo ¿Qué es esto? Ya no estoy muerto Escoge tu equipo, tus mutaciones y luego sales a ella a liquidar enemigos Esto es la Boss Rush Esto es una Boss Rush Y entonces, ¿esto qué es? ¿Qué coño? Canta, contendiente Gracias por venir a mi campo de pruebas Aquí podrás enfrentarte en cadena a los enemigos más temibles que hayas tenido Vence y obtendrás recompensas Además, el populacho, lo que quede de él Te pondrá por las nubes durante los años venideros No te confíes Los rivales tienen guardados nubos haces en la manga Intenta superar el desafío si recibir un solo golpe Adelante, a ver cómo lo haces Ah, esto es la Boss Rush Y lo anterior que era Práctica, simplemente, ¿no? Para probar Bills y cosas así Ah, y esto creo que es un desafío diario, ¿no? Este es el desafío diario, puede ser Vale Ah, esto es lo que nos cuenta lo de los... Sí, lo de los... Las colaboraciones y eso, ¿no? Ok ¿Y esto? Algo no me cuadra de esta bestia ¿Qué es esto? Para empezar con la build que tú dejes... Vale ¿Y esto, chicos? ¿Este espejo qué es? No sé qué bicho es ese, por cierto No sé quién es ¿Es algún enemigo que no conozco? Uh, ¿qué es esto? Ah, ya lo hago esto Dice que bicho te puede dar un ítem Ah Ah, qué guay No sé qué bicho es, por cierto Vale, pues si queréis Mañana echamos una room con célula 2 Para encontrar planos, ok Vale, pues chavales Dejad un like, ¿no? No sé si queréis Y si queréis No sé si queréis Vamos Gracias.